El futbolista Neymar está en el ojo del huracán. ¡Otra vez! Nuevamente nuestro compadre Ney está acaparando titulares, pues al futbolista le dio por organizar una fiesta con 500 invitados que se extenderá por cinco días para celebrar la llegada del Año Nuevo. Y por supuesto, estos planes del astro brasileño no han sentado nada bien, pues en plena pandemia el futbolista está siendo señalado de irresponsable. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.